Como parte de la visita gubernamental que se realiza a Granma, el doctor en Ciencias José Ramón Saborido Loidy, ministro de Educación Superior en Cuba, desarrolló un recorrido por las instalaciones de la Universidad de Granma, donde intercambió con los profesores que califican las pruebas de ingreso de las asignaturas de Matemática y Español sobre los procedimientos, la calidad de la calificación y el sentir de los estudiantes que se presentaron este año a los exámenes. El ministro destacó los resultados alcanzados por nuestra provincia el curso pasado, que terminó siendo de las primeras en el país. El ministro dialogó además sobre la importancia que tiene estudiar en una universidad certificada y las posibilidades que brinda el Ministerio de Educación Superior a los estudiantes de pre y posgrado, además de las perspectivas que tiene el Ministerio para el Avance y Desarrollo de las Tecnologías de la Información. Al finalizar la jornada de la mañana, llegó a la Universidad de Granma el vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Roberto Morales Ojeda, interesado en conocer sobre los avances de este centro. Aquí supo que la Universidad de Granma ha hecho grandes aportes a los programas de desarrollo local, impactando en el incremento productivo de cultivos que se exportan o sustituyen importaciones, como es el caso del tabaco, el arroz, el frijol y el maíz, entre otros. Esta institución universitaria ha incidido además en otros frentes importantes para la sociedad actual, como es el uso de fuentes renovables de energía y la conservación del medio ambiente. En la reunión, Enaelza González Coviella, ministra de Educación, hizo un llamado al incremento de la formación doctoral en la universidad granmente, que aún no es suficiente en toda la provincia, y además a seguir apostando por un futuro de ciencia, sobre todo en esta sede universitaria que es puntal para el desarrollo agropecuario no solo de nuestro territorio, sino de todo el país.